Esta semana, el 25 de noviembre, se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. El Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, la fecha ha sido fijada para recordar la muerte violenta de las hermanas Mirabal, un 25 de noviembre del año 1981, por su lucha contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. A propósito de esta fecha tan importante a nivel mundial, queremos hablar de lo que ocurrió con la alcaldesa de Cipe Cipe, María Herrera. La alcaldesa de Cipe Cipe, María Heredia, sufrió agresiones por parte de padres de familia que exigían la firma del convenio de la canasta estudiantil. La autoridad de Día estuvo retenida en contra de su voluntad por más de dos días. Sufrió una descompensación en su estado de salud tras sofocarse al estar rodeada por una turba que la mantenía retenida y pretendían obligarla a subir a un burro porque creían que la autoridad fingía su estado de salud. Con malestar en su salud, rodeada de padres de familia, medios de comunicación y la policía. Así firmó el convenio la alcaldesa de Cipe Cipe, María Heredia, para la distribución de canastas estudiantiles. Horas después del conflicto, la alcaldesa manifestó lo ocurrido a través de un video donde confiesa que fue agredida y la mantuvieron sin alimento. La gobernadora Esther Soria informó que se iniciarán acciones legales tras las agresiones a la alcaldesa de Cipe Cipe. Las autoridades se han pronunciado y han condenado las acciones contra la autoridad municipal y aseguran que el Ministerio Público debe actuar de oficio. Los padres de familia de 36 de 57 unidades educativas rechazaron los actos de violencia en contra de la alcaldesa María Heredia y los bloqueos en Cipe Cipe, según manifestaron sus representantes, quienes además ven intereses políticos en los dirigentes.